Muy bien, estamos de vuelta. Como les había anunciado, hablaremos con el doctor Víctor Palacio Celes, director de prevención y control del cáncer en el Ministerio de Salud. Y la charla está vinculada a esta medida que ha tomado esta institución para superar la brecha de acceso a medicamentos en esta enfermedad. Buenas noches, doctor. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Convítenos un poco en qué consiste esta suerte de medida de subsidio para tratar de hacer que el acceso a ciertos medicamentos oncológicos sea más accesible. Sí. Bueno, en actualidad el Ministerio de Salud distribuye de forma gratuita a través de escenarios 57 productos homoséuticos oncológicos que vendrían a ser los básicos o convencionales. La quimioterapia que convencionalmente ha sido comprada de forma centralizada para que 40 establecimientos de salud donde se utiliza atención oncológica puedan brindarlo de forma gratuita durante la atención oncológica. Pero además de esto, se ha mencionado en el mensaje presidencial la necesidad de cerrar la brecha de acceso a nuevos tratamientos oncológicos. Una brecha de acceso que estimada entre 15 a 20 años y que se da en función del tiempo de la patente de los productos innovadores. En ese sentido, el Ministerio de Salud, para poder mejorar el acceso a estos tratamientos que de forma directa el paciente logra comprar, sería algo muy oneroso. Hablamos de que un tratamiento puede llegar a costar 100.000, 200.000 soles al año. Y ante esto, el Ministerio de Salud ha decidido poder incorporar nuevos tratamientos dentro de esto del manejo de la inmunoterapia. Algo que no se pensaba tener en poco tiempo, pero se ha logrado gracias a un esfuerzo de una demanda presupuestal que se logró gestionar el año pasado y que en la actualidad nos permite tener nuevos medicamentos para la brecha contra el cáncer. En el tratamiento del cáncer, digamos que como bien ha indicado usted, hay un set de medicamentos básicos que están vinculados con los tratamientos de quimioterapia. En algunos casos hoy hay radioterapia. Pero lo que hay que decir es que cuando uno lleva este tipo de tratamientos o terapias, en el tiempo en que se va desarrollando, también el organismo requiere de medicamentos adicionales que refuercen el impacto de estas terapias, que evidentemente no solamente matan al cáncer, sino eventualmente también tienen algún efecto en el organismo. ¿Esos otros medicamentos también están incluidos o básicamente tienen que ver con las terapias? Sí, se incluyen nuevos tratamientos, como ya lo he mencionado. Cuando hablamos de cáncer, hablamos de 200 tipos de cáncer y cada tipo de cáncer en particular puede tener subtipos. Si hablamos de cáncer de mama, por ejemplo, a veces el cáncer de mama hay un subtipo que da el 15% de mujeres que sobrepesan el HER2, es una proteína membrana, y que el tratamiento promedio, pongamos, hace 10 años atrás, era un monto de 144.000 soles por paciente. En la actualidad eso es gratuito. Y además, si la enfermedad está en estadios metastásicos, se puede dar tratamiento gratuito con trastuzumab y pertuzumab, algo que al año superaría los 200.000 soles, el Estado peruano lo está en la actualidad asumiendo. Entonces, para poner un ejemplo, a eso se está agregando ya la aprobación de uso de inmunoterapia, como en el caso del premolizumab para cáncer de pulmón, también para cáncer de mama, cetuzimab para cáncer de cabeza y cuello, y también nilotinib para la docena minoria crónica, y otros tratamientos que se han orientado para cáncer de pulmón, que también estamos próximos a adquirir. La idea es poder dar el tratamiento a los pacientes con cáncer afiliados al CIS, igual que sea un paciente de una clínica privada. No tiene por qué haber distinción, no tiene por qué haber doble moral, doble tratamiento. Toda persona que viene pero debe tener acceso a un trato igualitario en la noche contra el cáncer. Tal cual. Y entonces, ¿de cuánta población estamos hablando o que se beneficiaría a esto, grosso modo? Bueno, estamos hablando de que, de forma progresiva, más de 69 mil personas con cáncer, que son lo que se espera cada año, se va a poder beneficiar, y aquellas personas que lamentablemente recae en algún tiempo, producto de un estadio avanzado, pues puedan acceder. En su totalidad se espera, se proyecta que sean cerca de 150 mil personas las que puedan tener acceso de forma progresiva a estos tratamientos oncológicos que son considerados de alto costo, ¿no? Pero que en sí es un preludio a lo que se va a venir más adelante, que va a ser la aplicación de los mecanismos diferenciados de adquisición, en el cual el Estado peruano va a negociar de forma directa con el proveedor, como se hace en países de locte, por ejemplo, en el cual se sientan a negociar y el precio, el valor unitario referencial, cae de forma sustancial y, bajo un convenio marco, favorece a todo el sistema de salud público. Exacto. Ahora, en efecto, como usted indica, con estas medidas, se acorta la brecha de acceso a esta medicación en un contexto en donde hay que decir las cosas, el cáncer es una enfermedad tremenda, es muy dolorosa, no solamente para el paciente, sino para la familia, pero que en el mundo, debido a los avances científicos, puede revertirse. En el Perú, lamentablemente, no tenemos esa situación. En ese sentido, la posibilidad de contar con una ley nacional del cáncer tiene que ver con ese objetivo, tratar de revertir lo más pronto posible los impactos negativos de esta enfermedad y lograr, ojalá, como en otras partes del mundo, que sea una enfermedad cada vez menos mortal. Correcto. La ley nacional del cáncer lo que viene a hacer es, dinamizar algunos aspectos que han sido desarrollados en nuestro tercer plan nacional de cáncer. Nosotros hemos actualizado el plan Esperanza en el año 2019, lamentablemente se aprueba en plena pandemia en diciembre del año 2020, sin presupuesto, y recién se asigna el presupuesto en el último trimestre del año 2022, por un monto de 123 millones de soles aproximadamente, y una demanda adicional de 515 millones de soles este año, con 420 millones para el próximo año. O sea, existe un compromiso del Estado operando en poder financiar este plan nacional del cáncer, pero que la ley nacional del cáncer, y sobre todo su reglamento, ha permitido en la actualidad lograr lo que estamos avanzando en materia de acceso a nuevos tratamientos oncológicos. Es decir, esto muestra lo que permite cumplir como el objetivo de la ley nacional del cáncer, un acceso universal a un tratamiento oncológico de calidad, sin discriminación, evitando las desigualdades, porque el médico oncólogo tiene que tener la misma capacidad de prescribir el medicamento en una clínica como en un hospital público. No tiene por qué haber diferencias. Y creo que eso hay que cambiar la mentalidad de muchas personas que lamentablemente ven al CIS como un seguro del pobre, y así no es. El CIS tiene una función importante, que es proteger a una persona, cualquier persona, independientemente de si tenga poder adquisitivo o no, frente al cáncer, está asumiendo un riesgo financiero muy alto de empobrecimiento. Por ese motivo, estamos obligados como Estado operando a protegernos. Doctor, para cerrar con el tema del cáncer, estas compras se supone que van a beneficiar a todo el sistema de salud, ¿no es cierto?, a los que están dentro del sistema público, a las Fuerzas Armadas, o específicamente a una entidad particular. Ok. Para el caso de los 57 productos farmacéuticos convencionales, como se mencionó en el mensaje presidencial, va a beneficiar a todos los que son parte del sector público, a todos los socios oncológicos públicos. Sin embargo, en esta primera fase, los medicamentos de alto costo están orientados a la población. Sin embargo, hay que mencionar algo muy importante. En la ley de presupuesto público, en el artículo 37, en el último número, se colocó una posibilidad, si se puede en este año, de poder articular entre E-Salud las Fuerzas Armadas y la policía para poder incorporarse en una sola compra a través de escenarios. Me creo que este último trimestre que es previo a poder finalizar el anteproyecto de ley de presupuesto público sería una oportunidad de que todo el sector público en materia de acceso a tratamientos oncológicos pueda planificar una estrategia en conjunto. Exacto. Y otro asunto que también es importante es la necesidad de contar con un fondo universal que pueda también financiar otras enfermedades caras. El cáncer, en efecto, es una de ellas, pero hay otras, ¿no? Y también hay enfermedades raras. ¿Cómo ve esa posibilidad? ¿Hay la posibilidad de justamente armar este suerte de fondo de acceso universal para financiar estas enfermedades? Definitivamente. En el caso de cáncer, por ejemplo, ha sido la punta de la lanza de cómo reestructurar el sistema de salud público dado que teníamos grandes problemas en el tema de evaluación de tecnología sanitaria, por el tema financiero, por todo el que no compra. Entonces, eso ha permitido que otras enfermedades como las enfermedades de seguridad puedan seguir este modelo o esta estructura de poder hacer uso de estas herramientas normativas para poder llevar a cabo el mejor acceso. Ahora, sí se requiere un fondo. Un segundo, un fondo de alto costo, sí se requiere, pero bajo una mirada del sector de salud público. O sea, es en conjunto. Estamos en un sistema de salud público fragmentado en el cual lamentablemente el paciente con cáncer se ve en medio de toda esta maraña de normativas, de desorganización y ya es tiempo de poder organizarnos como sistema de salud para poder hacer que esto sea más fácil. Yo creo que el paciente con cáncer ya sufre bastante, igual que la familia, de poder hacer frente a esta enfermedad y hay que hacerle las cosas más fáciles para que ellos también puedan afrontar esa lucha. Sentiendo que el Estado peruano nos está apoyando, no se sientan solas, porque creo que el abandono en este caso duele más frente a esta situación tan delicada. Y entendemos que esto es de cobertura nacional, ¿no es cierto? ¿Cómo se están preparando también en el sistema en el interior del país, en las regiones? Correcto. Como bien se mencionó, tenemos 40 servicios oncológicos a nivel nacional. El Instituto Nacional de Enfermedades Enfermedades y Enfermedades es uno de ellos más importante, pero sin embargo, hay a nivel de regiones. Exactamente. Y el acceso a estos medicamentos también va a ser a nivel nacional, entonces. Es el lidero. Justamente, la compra centralizada a través de centrales nos permite eso. Antes, cuando cada hospital compraba, se creía el dueño del medicamento. Entonces, qué difícil era hacerle entender que su hermano, otro colega, lo necesitaba y ahora, a través de la compra centralizada, se redistribuye según la necesidad. Acá ya no hay egoísmo, acá el fin es el paciente. Exactamente. Y obviamente, como usted ha dicho, cuando se trata de la salud pública no hay parcelas, no hay competencias, es en verdad la vida del paciente al que hay que justamente enfrentar. Correcto. Así es. Y ese es el compromiso de todos los peruanos y como Estado. Exactamente. Bueno, ¿y esto desde cuándo va a empezar a operar? Para efecto de justamente poder beneficiarse las personas que tienen cáncer y obviamente también los familiares. Ya está, ya está en este proceso. Hemos iniciado, por ejemplo, con el caso de Pertuzumab para cáncer de mama HER2 en noayuvancia y en fenómeno mesestásico. Algo que nosotros como oncólogos y su oncólogo clínico lo veía imposible en unos 10 años, ahora es una realidad. El Fulvestran, por ejemplo, para el caso de cáncer de mama, Pembroly Sumab como inmunoterapia para cáncer de pulmón y que se va a aperturar para cáncer de mama también. O sea, ya está, es una cuestión de que nuestros colegas comienzan a prescribirlo y si hay algo que reconocer que es muy importante es la necesidad de que los gobiernos regionales que al final los gobernadores son las autoridades regionales de salud tienen que asumir esa lucha contra el cáncer. Estamos a un mes de la semana Perú contra el cáncer que es la tercera semana de octubre y creo que es el tiempo de reflexión de todas las autoridades para poder incorporarse. Muchas gracias, estupendo, le agradezco mucho por la charla y obviamente es una buena noticia que compartimos con todos los que nos ven. Gracias. Muy bien y con esta última llamada nos despedimos con la imagen del día que es, no vamos a tenerla, bueno, en fin, nos vamos agradeciéndoles que hayan visto el programa como siempre compartanlo con las redes sociales y si les ha gustado le hacen un like. Nos vemos hasta mañana. Hasta mañana.